¿Qué te pasa, hija? No es nada, mamá. Deja de preguntarme todo el tiempo. ¿Y Onur dónde está? No lo sé. Debe haberse ido. Buenos días a todas. Buenos días. Buenos días. Miren, está terminada. Es hermosa, Gumus. Muy bonita. ¿A dónde vas, hija? Voy a ver si despertó Dafne. Vuelvo enseguida. Madre, ahora puedes verlas. Estas son las camisetas que fabrico. Son muy bonitas, cariño. Sigan desayunando. Gracias. Que tengas un buen día. Mi hermosa hija, intenta llevarte bien con ella. Abuela, ¿a qué te refieres? Ella es tu suegra, sin importar qué suceda. No le faltes el respeto. Mi madre decía que la suegra solo quiere a su nuera si la nuera se hace querer. Sí, tienes razón. El señor Fikri también estaba molesto. Claro, por lo de la estafa. Él siempre te ayuda cuando tienes problemas. No dijo nada porque Mehmed estaba allí, pero pude ver que estaba muy molesto. No debes pedir ayuda a otra persona. Tenías que recurrir primero a tu esposo. Sé que quieres ser independiente, pero tienes que tener cuidado, cariño. Tu esposo debió ser el primero en saber. ¿Mehmed te dijo algo? No. Estaba un poco molesto, pero lo resolvimos después de hablar. No te preocupes, cariño. Todos cometemos errores. Nadie es perfecto. Buenos días. Buenos días. ¿Vámonos? ¿A dónde, querido? Quiero llevar a mi hermosa esposa a desayunar a cambio de su hermoso regalo. Mira. Ay, amor, no puedo ir contigo. Tengo que ir a trabajar, lo siento. ¿A qué tienes? Son buenos ejemplos. ¿Qué? ¿Acaso no se complementan? De hecho, es una buena idea. Suficiente trabajo. Vamos a desayunar, esposa mía, ¿te parece? Te espero en el auto. Nos vemos. Que te vaya bien, hijo. Abuela, te veo una noche, ¿está bien? Está bien. Recordaré lo que me dijiste. Ay, querida, que te vaya bien. Adiós. Querido, dame el documento. Bueno, toma. ¡Tía! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo está, mi sobrilla? Ven acá, quiero pasar. Un besito no es ningún. ¿Qué pasa? ¿Cómo os llamo a mi tía? ¿Le contaste del event? Lo voy a hacer cuando regresemos. Muy bien. Muy bien, regalada, me tengo que ir. Está bien. Sí, claro. ¿Mi princesa? ¿Nos vamos? Sí, querido. Está bien. Nos vemos, Pinar. Adiós. Adiós, Pinar. Nos vemos. Vamos, hija. Ahora vamos a volver a nuestras vidas aburridas. Mi vida es muy divertida. Anoche no solo había un monstruo, también había un duende. ¡Qué bien! ¡Uh! ¡Qué divertido! Aunque no sé si eso sea lo mejor. Borja, ¿qué te pasa? Cuéntame, amigo. No pasa nada, Mesmet. Estoy bien. ¿Qué pasó, Ruquillo? No preguntes. Dame la dirección del doctor del que me hablaste. O si no, él se irá y me dejará para siempre. Está bien, creo que aquí lo tengo. Después de ir al doctor, vayan al taller y no te preocupes, que todo irá bien. De acuerdo, gracias. Anda, no lo hagas esperar. Vamos, cariño. ¿Qué sucede? ¿Cómo se organizó algo malo? No sé cómo decir esto. Es un poco privado, Mesmet. Vamos. No han consumado el matrimonio. ¿En serio? ¿En serio? ¿En todo este tiempo? Oye, no te rías. Qué malo eres. Qué malo, Mesmet. No, tío. No aumentaron el precio, pero sí prometieron transportar todo el mármol. ¿A qué te refieres? A que el transporte está incluido en el precio que ellos van a presentar. Oh, bravo. No esperaba eso de Mesmet. También me sorprendí. Él va a ganar la licitación. Y lo que es seguro es que obtendrá todos los créditos. Tranquila, querida. Lo derribaremos con el tiempo. Por ahora, ten paciencia. Claro, querido. Te llamo luego. Hola, ¿cómo están? Bien. Bien. Nos vemos después. Sí, a mí también me sorprendió. Bajar no sonrió. Increíble. Ay, cómo la conozco. Comete un error y luego cuando se arrepiente no sabe cómo solucionarlo. No puedo enojarme con ella sin importar lo que haga. Me ha hecho muchos labores. Es una buena persona. Pero su carácter me molesta. Cuando era niña, era lo mismo. Si no nos encontraba cuando jugábamos a las escondidas, se ponía roja como tomate. Mehmet, ¿cómo fue que se murieron tus tíos? Ya te lo dije, cariño. En un accidente de autos. ¿Estaban solos en el auto? Hasta donde recuerdo, sí. En ese tiempo yo era muy pequeño. No sé muchos detalles. Todo lo que recuerdo es a bajar llorando. Y mi tía gritando en la tumba, ¿por qué mi hermano? No entiendo por qué. ¿Pero por qué ella gritaba así? No lo sé. Mi tío estaba manejando muy rápido. No te preocupes. Ahora yo soy muy cuidadoso. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Gracias.